Muy buenas, en el episodio anterior nuestros protagonistas se enfrentan a una giganta y logran escapar de milagro, para vencerla Zenua debe adentrarse en las entrañas de la tierra. Vamos con el episodio 4 de Zenua Saga Hellblade 2 y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Venirá a ellos, Zenua. Ellos nos dirán cómo matar un gigante. Sabes lo que eso significa, ¿no? No más sacrificios. Una vez más, ella está dejando el sol, dejando el mundo, plungando hacia los lugares desconocidos que no hay luz. Sie ha siempre miedo de la oscuridad, un silencio. Un silencio, un silencio que blinde her eyes hasta que ella piensa que no se vea otra vez. Pero hay una red esta vez, que conecta a ella a los más altos. Ella tiene promesas que mantiene. Ella no les deja. Estándar. ¿Dónde estamos? Tengo una sensación mal de esto. No me gusta esto ¿Qué es este lugar? Solo una cava Ella sabe lo que está haciendo, es un truco Confierta en ella Vale, sigue otra vez dos caminos No, 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 este se corta aquí Está creciendo más pequeña ¿Dónde está llevándola? Todo lo que ha hecho ha llevado a ti aquí ¿A nada? No, no, no Quizás tu padre está bien Quizás tú no es nada Quizás tú morirá aquí Just como los otros No nadie se recuerda a ti Estás... Cuidado con tu torc No te dejaré la torc morir Si la luz se caerá Estás perdidos aquí por siempre Vale, eso puede pasar Que se apague la llama Y que se muera Cuidado, señor Cuidado, señor Encontrarse ¿Qué? ¿A la luz? ¿A la luz? ¿A la luz en el final de la escuridora? Están regresando. Están aquí. Mira la luz. ¿A la luz? Tiene que significar algo. No la escuridora. No es fácil, ¿no? Siempre la escuridora. Ellos fallaron el test. ¿Qué estaban buscando? ¿Te fallarás, Sandwa? Vale, son gente que intentaron esta prueba y murieron aquí. Más roca, más escuridora. ¿Está perdida? Mira, ahí está la luz. ¡Oh, sí! Estaba perdida, pero ahora... Están aquí. Los escuridores todavía están aquí. por ahí. ¡Ven! ¡Por allá! ¡¿Qué podemos ver? ¿Mu Pierre! ¡Vamos en la parte! ¿Con una puerta? ¿No es? ¿Colores? Llevar, convertir... Lo que significa algo. ¡Tiene que significar algo! ¿Qué significa? Sí, tiene que seguir buscando a alguien. ¡Cancha un camino! ¡Cancha un camino! ¡Cancha un camino! Vale, creo que hay que pasar por ahí Pero claro, esto es otro puzzle, a ver ¿Se puede subir? No, ¿verdad? Vale, quizá haya que apagar En el agua, ¿no? No sé Hay que apagarlo, vale Aquí hay otra cara ¡Ay, me salte otro! ¡Ay, me salte! ¡Ay, me salte! ¡Ay, me salte! Por ahí, o por aquí Ah, por aquí no ¿Y ahora qué? Hay que tirarse Sí, sí Hay que saltar al agua ¿Qué fue eso? Y por este lado Cerrado Pero es una cara me parece Ah sí, ahora la veo Cuando la gente no puede levantar sus hijos No pueden levantar sus hijos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, si paso por ahí se apagará la antorcha, ¿verdad? ¿Por eso está esta antorcha aquí? Para poder encenderla después. ¡Suscríbete! Vale, es por si se me ocurre atravesar eso, sin encender el fuego este, entonces se apaga. Vale, ¿y ahora qué? Ahora hay que apagarlo, me parece. Sí. Y ahora atravieso la cascada, pero tengo la otra luz, al otro lado. Y ya puedo encender esta. ¡Suscríbete! Vale, ¿ahí? ¿Puedo saltar? Sí. ¡Adiós, no! ¡No! 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 The Scalds say Gretir wanted the sword that was buried in Karr's how and would not be deterred from seeking it. He broke the mound open and started digging until he reached the timber props. Por este momento, era night. Audun warned him again not to continue. Pero Gretir threw down a rope y went inside the mound. No light penetrated it y it reeked of death. Pero he persisted in exploring. A shadow. A shadow. Should you follow them? I don't know. It disappears. And leaves her in the dark. The darkness reveals. This place is playing tricks on us. I don't like it. They are waiting. They are here. They are lurking. They have to jump to the water. No, there is no other. Remember the darkness in the water. They know that you're scared. They can hear us. They can hear you speaking. They can hear what we fear. Quiet now. The hidden folk are toying with you now. There is a reason for this. Playing with you. They are testing me. Can feel that something is wrong. Can we turn back? Is it too late to turn back? The hidden folk have grown malicious. Nice. Something growing, something coming. I can feel it. Something is wrong here. I can feel it. I can feel it. It's so light. Yes, it's opening up. There is darkness in there. Your fear is in the dark. She has to get in. You have to face it. The light keeps them away. Okay. Okay. What do I do? But now, let's go. Let's go. Let's go. I'm trying to take you. They are praying on your fear. Don't let them. Come. Se va a apagar Algo viene ¿Y ahora? ¿Qué estás buscando? No estás trabajando Vale, no entres sin luz Vale, no entres sin luz Eso significa que Tiene que haber una manera Ahí arriba Hay que llegar hasta ahí Pero ya no puedes subir por aquí, ¿no? No Pero por aquí sí puedes ir The dead that you couldn't save The drowned Reaching for you They want to drag you down We are dead Listen to us Listen to yourself It is only fear Yes, light She needs it I can see again She has something to keep them at bay Something And now It is proof of horror They will take you They will try to drag you down Let them not know The same way you can do it You were stronger They will always hunt her The ones she did not save Clasping her desperately Iron bands around her Dragging her down with them Plural eyes Outstretched hands Until they fall away Into darkness Otra vez Only to rise again Otra vez se va a apagar No, endless darkness Vale, eso es para encender Así que tengo que traer el fuego hasta aquí Vale, desde aquí Up there There How will she get up Take it Yes How much more can the head and fork want from us? I can turn this Light it As much light as you can make Is there enough? And now what? Apagar that one that is there Maybe For what? See lost Everything you regret Your shame Your pain Turn your face to them And open your eyes You can only hide for so long And then you must Take the plunge No, no veo ¿De qué sirve encender esta? Ah, para que Para que los bichos estos no aparezcan aquí, ¿verdad? Es para eso Vale Ahora sí que puedo bajar There is a path There is a path, yes Follow it A path of light A path ofitude No veo Noego ¿Por qué se l鹿 ¿Por qué se loge a el solo? No ¿ mee? No Nero No ¿Por qué se loge a el dormador Por que se loge a LAN? No I no Iointó y ahora están todos ahí no como antes no han aparecido que raro ahí se apaga no hay no pues sí es la única manera es la única manera y ahora qué correr vamos a ver si me matan solo solo la oscura ¿Quién es eso? Pensé que estuvimos alone. Pensé que estuvimos alone. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? En el final, la ley es el principio. Haz tu camino y te serás recompensado. ¿Una luz? ¿Una luz? ¿Qué están diciendo? ¿Qué? Grab the torch. ¿Qué es este lugar? Ah, hemos salido. ¿Cómo es posible? Too deep for this kind of beauty. ¡Llight it! ¡Llight it with your torch! Look, they found their path. Vale, ¿y ahora? ¿Y ahora? Este hay que apagarlo. Ah, yo pensaba que aparecería aquí las rocas, pero no. Entonces, si apago esto, ¿qué hace? Aquí, y también hay que apagar este. ¿Qué? ¿Qué? Put out of the flames. Think, think, think. You need to think. She needs to think. Listen to this place, this place where you belong, the beauty of it. You know what to do now. But if it's not right, you can feel that it's right to trust yourself. Vale, se supone que tengo que hacer que no haya luz para que aparezca aquí el puente este. Voy a apagar el otro. Ah, no puedo subir. Pues no, no es así. Y luego arriba hay algo que no sé lo que es. Y enciendo este, ¿qué hace? Pone las rocas ahí. Y no puedo pasar. Este tiene que estar apagado. Y luego este, ¿qué hace? Ah, es por aquí. Vale. Entonces puedo apagar este. Subir por... No. Vale, creo que ya sé. Este hay que dejarlo encendido. Y este también. ¿O no? Este tiene que estar encendido, pero yo tengo que estar al otro lado. ¿Cómo? 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 Voy a volver a apagar el segundo. Y ahora mismo no tengo claro qué hace. Para apagar esto, ¿qué hace? Vale. Desaparece esta pared de aquí. Ah, vale, vale. Vale. O sea, yo puedo hacer esto... Y como desaparece esta pared de aquí, puedo dar la vuelta, ¿verdad? Y ya estoy. Lo que no sé... Es si tengo que encenderlo otra vez. Creo que sí. Vale, coloca la antorcha y aparece en el otro lado, ¿verdad? Y no me devuelve la antorcha. Eso significa que puedo... ¿Puedo bajar desde aquí? Apagándolas, claro. No hay que encender nada, hay que apagarla. No hay que acelerar. ¿Y qué ha hecho? Necesitamos ir hacia el otro lado, cambiar la ropa y hacer que se despegue. ¿Puedes hacerlo? Sí, un camino. Ahí es otra vez. Ese figure, ¿qué es? Vale, ¿qué hace al otro lado ahora? Y ahora me da la antorcha. Y ahora volver a encender esto. Vale, ¿y ahora qué? Por aquí. Hay un puente ahí. Vale, es por aquí. Vale, es por aquí. Vamos otra vez a este. Loco. Vale, no me va a devolver la antorcha, ¿no? Se va. A light in the dark, a light in the dark, so beautiful, I can see again, moving, guiding you through the dark, I can breathe again, still dull. The darkness held a question. Are you strong enough? She doesn't know the answer yet. But they will tear it from her mouth. Vale, estos son nuevos. A ver. No sé cómo evitarlo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo lo que tengo. Senua, no puedes. No puedes hacerlo. Ella está pensando sobre esto. No, Senua. Protegnos. No, no. Senua, no. No, no. Tienes que ser capaz de luchar. Es todo lo que tienes. Ella está ignorando nosotros. Senua, no. Senua, no. No. ¿Qué te lo? No, no. 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 ¿Qué vas a hacer ahora? Vale, si me atacan ahora. A ver qué hago. A ver qué hago. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, si pierdo la luz me ataquen. Sí. Just a body at the bottom of the earth. I don't like it. The crunch is moving. Shapes. Stop shifting. They have led you here. And now they will kill you. You think you are special, but you are not. You are not special. Follow the light, Senwa. Don't let it go. It's all you've got. What do you have to do? Stay in the light. It's a little dirt. Make a sound. Does it have eyes? It can smell us. It will kill you. It is looking for us. It knows it is mortal. I can feel more. I don't like it. I don't feel better. Who are they? I can't see anything without the light. You can move so fast. I can't see anything. It doesn't mean. I don't think this is true. You don't want to be alive, Senwa. Move, move. Quick. Faster, faster. This is what you fear the most, Senwa. Look. An entrance. Okay. That's a exit, right? A little hurry. Amazing. Or just another trick for the evil folk. Another trick. I don't know. I think we won. I can make a fool. I know. I can make a fool. One wrong thought. One wrong thought. But you could have thought. 40 years. Down there. More creatures. Watching. 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 I bring them back. If you fall, they will devour you. Look at them. Shadowsmen, eat you alive. You will just be... ...burnt. ¿Puedo hacer una cruz? No me gusta. No te caes. Cuidado. No podemos hacerlo, no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Recuerda, Bri. Vámonos a la luz. Vámonos. Vámonos, vámonos. Te odiaba. Es demasiado terrorífico. Pues no, no era el exterior. No era una salida. A veces, se siente que la escena nunca termina, o menos. Se va a llegar más profundo y más oscuro, hasta que se se descanse en la parte. Su última respiración se descanse en el cielo. No se verá de nuevo. Pero es terminada. Hay un cambio. Un invito. Se llevó a ella, y estábamos. Y estábamos. y estábamos. Y estábamos. Y estábamos. Y aquí, y estábamos. Estábamos. Y estábamos. Y estábamos. Y estábamos. He went to leave, but before he could reach the rope, something grabbed him from behind, and Grettir realized the mound dweller would not let his treasure go. The two fought ferociously, until Grettir got the advantage and chopped off the revenant's head. But Karr's loom would prove his undoing, fated to be the sword that killed him. This is the last test. You can see. This is the last trial. Vale, la última prueba. A ver. Who is that? There. The tunnel where you need to go. Get over there. She needs to get over there. How will she do it? No? Your car is open. Follow it. We failed. And we failed. And we failed. We learned. Now. You know what to do. You can use everything. You know what they want from you. Vale, ¿y ahora qué? Ah, mira. Vale, esto lo que hace es... Solamente esto, nada más. Ahí aparecen las piedras. ¡Suscríbete! Vale, a ver, ¿cómo puedo llegar al túnel? Hay que dar la vuelta, creo que hay que dar toda la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Dúrguen aquí video Pal torатов por uno ¿Noифí que alguien está de acuerdo? ¿Dónde están? ¿Qué quieren? No me gusta Que es va, sea su tímida Dead Mis ojos en todo el mundo Podgú toman ellas que realtà ¿Qué debería hacer? ¡Hac chosen algo! ¡Com perfil una〜! ¡Un esperad chef! ¡Qué desire yo darag lord ¿Qué quieres que haga? El héroe. Los hombres que fueron por la caída de nos encontraron. Estás perdida. No más. La pared. ¿Estás listo para lo que encontrarás aquí? Lo que encontrarás. ¿Qué si es todo por nada? ¿Qué es eso? Ahí están esperando. Ahí está. Ahí está. Es tú. ¿Qué harán ellos para ella? ¿Qué harán nosotros para nosotros? Touché. Y... sentir... tu mente... tu voz. Todas las partes de ti que están rompidas. No. 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 ¿No se conoce? Nada es born de nada. Nos veremos a ti. ¡Vamos! En los primeros días, el aire fue muy fresco y fresco. La tierra y la luna dejaron su propiedad. Ellos sabían que después de todo su lucha, ellos encontraron un lugar para restar, un lugar para caer a la alma. Pero entonces Askiya grita sufrir a sufrir. y sus palabras blotaron el sol. Ella culló el grito con su dolor de dolor y derrotó las montañas en vial. Nada podía respirar por su herencia. todos sus animales choked sus crímenes hithered en la tierra y la gente rígida la mujer tenía que dejar su casa y ir en busca de comida pero todo el mundo no había nada ¿dónde estaban los dios? todos han cambiado sus espacios el terror de la hombra y la hambre llevó a la gente a la fúria como es la forma de esa especie la pobre perdida a la fuerza a la fuerza a la fuerza con la fuerza con la fuerza de todos en sus armes aún se buscaba a la hambre pero las escuelas de la luna lecharon las 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 Cheating once, with the awful hunger that could never be sated, were a legion. And death held dominion over all. New gods arose, darker and more terrible than those before. She could not let the child live in such a world. So she brought her to a cave where the hidden folk were set to live. Hoping they would take her child and raise her free from care. Free from the darkness. She had nothing to feed her now, but her rage and despair. She made a deal. I will give myself to you, Askyah. If you will give me the power to triumph in this world you have created. Take my life and give me your death. Help! 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 The creatures are coming. They're coming. They're coming. All around. They're coming everywhere. You need to fight some of the world. It's her. It's her. I need the sword. Please hurry. Make her give you the sword. Make her. I can't let them down. You need that sword. You are nothing without your sword. This is all I have. They're coming. I need the sword. Senna, now there's no time. I need the sword. Please. Hurry. Take it. She survived. Survived. Without her sword. Without her sword. And now she has a bank invested with her sacrifice. All her blood that might have spilled. All her death she might have died. A new sword. A new sword. A new, Senua. You can see the giant's truth. You can see the giant's truth. You can see the giant's truth. Come on, get up. You can do nothing. Get up. Son rápidos, ¿eh? No, no me da tiempo. Son rápidos. Son rápidos. Son rápidos. Son rápidos. Oh, no. No, ya no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inga. I know you. Inga. Remember. Vale, y ahora no sé qué hay que hacer. Vale, me mata. ¿Pero hasta dónde tengo que llegar? ¿Pero hasta dónde tengo que llegar? ¡Ah, la cadena! ¡Suscríbete las cadenas! ¿Era qué? ¡Se atascó ahí! ¡Suscríbete! ¡Nos! ¡Ingard! ¡Nos! ¡Nos! Cada vez va más rápido. Oh, peor. Ahora los va destruyendo. No me puedo quedar mucho tiempo en uno, solo un golpe. En cada estatua. Me romperé tu oportunidad. Me romperé tu vida. 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 No. 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 Ita woman was no god. She was weak, like you. Esto no cambia nada. Pero no en la forma que él piensa. No hay más sacrificios, swear. Nunca quería nada de eso. Solo no creí que era posible que los derroten. Y ahora veo... Un rayo de herencia. Si esto es real, no hay más sacrificios. Tienes mi word. Esto se debe ser por algo. Be sure de eso. No hay más. Ella es exaustible en el sol. Yo voy a venir con ti. Sé el Gordi. Y él me respetó. Una vez. Yo voy a ver lo que ha hecho aquí. No hay más. No hay más. No hay más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!